¿Qué es el Departamento de Guión? El Departamento de Guión forma escritorios audiovisuales, que en el fondo no son más que storytellers. Lo que buscamos es que nuestros alumnos sepan qué quieren contar, que es un poco la responsabilidad narrativa, el cómo quieren contarlo, que sobre todo es la responsabilidad técnica, que es saber aquella historia que quieres contar, cómo la estructuras técnicamente, y en el fondo también es el por qué, por qué contamos estas historias. Aquí tenemos la responsabilidad tanto autoral como social, a qué público queremos llegar y qué tesis queremos llevar, qué mensaje de fondo queremos llegar. Ser guionista es un oficio complejo, porque aúna el autor y el técnico. O sea, tienes que ser generador de contenidos y por otra parte ser capaz de estructurarlos en un discurso narrativo que sea interesante, que capte al espectador, que le lleve un mensaje de una manera orgánica. El Máster Superior de Especialidad en Guión tiene una estructura de dos años. En el primer año nos enfocamos mucho en la formación técnica del guionista en el ámbito de las series. Escriben una serie coral, escriben una serie en grupos determinados y hacen toda una formación de serie diaria, serie semanal, todos los diferentes formatos de lo que es la serie con profesionales del sector. Y a la vez introducimos en este Máster la técnica de la estructura narrativa del largometraje, porque es en este primer año en el cual tienen que escribir los largometrajes que se van a producir en la asignatura de proyectos. A la par de esto, se hacen unas asignaturas de géneros, se hacen asignaturas de construcción de personaje y se hace una asignatura en la cual trabajan lo que es la escritura de su pieza teatral, que es la que les permite ver todo el viaje dramático desde el texto hasta el espectador, pasando por el actor y la puesta en escena. En el segundo año se centran más en lo que es la escritura de largometraje, la escritura de pieza única, porque el objetivo es que acaben este segundo año no solamente con la puesta en escena de la pieza teatral, sino que además acaban con un largometraje escrito en primera versión, tutorizado por profesionales del sector y con un dossier de proyecto completo, incluso pueden rodar un teaser de ese largometraje. Se hacen unas sesiones de presentación a la industria, a productores y a gente del sector de estos proyectos porque la industria está demandando constantemente. Todo ese trabajo de no formar un guionista que trabaja en papel, sino un guionista que trabaja en el papel, en el rodaje, en la puesta en escena, en la creación de un teaser, en el rodaje de un teaser, en la creación de un proyecto compacto que se puede presentar en la industria. Todo esto es posible porque estamos en SCAC, con un grupo de especialidades, porque podemos compartir nuestro proyecto de guion con un director de fotografía, un director artístico, un director que puede dirigir ese teaser. Los alumnos de guion aprenden a escribir con actores, aprenden a escribir para los actores, pero con los actores en el aula. Todo esto es posible porque estamos en una estructura enorme, magnífica, en la cual el resto de departamentos complementan el ADN y la formulación de la formación de nuestros alumnos.